Muchas gracias. La sucia noche y el enfermo cielo y la ciudad lejana me golpea en la silla carcomido de insomnio y de desvelo me arrastra la lloranza a ti, Jaén. Y recuerdo tus noches de luna y olivares de tristezas muertas y de estrellas vivas destellando el rocín, alumbrando la lloranza a ti, Jaén. Un hijo que te llama y tu alma y mi alma es solo una que muere de añoranza y de tristeza al lento susurra de tu aceituna. No, no, no. Me miro roto meteorito sin destino De la luna fecunda De la luna fecunda doctrinamente Si, Soiche, Jaén. tu nombre y como se junta la fuerza de tu gran amor Oh, si soy Jael un hijo que te llama y que el beso de su tierra necesita que muere de añoranza y de tristeza lento a susurrar de tu aceituna Si soy Jael un hijo que te llama y tu alma y mi alma es solo una que muere de añoranza y de tristeza al lento a susurrar de tu aceituna Música No dejes que tu nombre abra mis venas que tengo desangrando mi débil corazón Mándame en las alas de tu fina brisa Lingüentos de aceite en nubes de algodón Música Porque soy Jael al lado barro tuyo Porque eres la armonía de mis canciones Música La magia de tu sol luce en mi canto Música Trobador jienense va en ti pensando Música Si soy Jael un hijo que te llama y que el beso de su tierra necesita Música Que muere de añoranza y de tristeza Música Al lento a susurrar de tu aceituna Música Si soy Jael un hijo que te llama y que el beso de su tierra necesita Música Permíteme al menos que te bese en mis sueños Música Guárdame un lecho de una sombra en tus campiñas Música 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 Gracias. Muchas gracias. Es que en algún momento de la canción me ha emocionado porque soy de Andújar y me la ha escrito José Meprive y yo pues nada más oír, ver la letra, dije esta canción me emociona mucho y bueno voy a grabarla pronto.